¿Qué es el infierno de salvación? Que escribir por encargo de la reina Margarita de Suecia, Descartes. Este libro apareció, que es el primero de mis libros, no es el primero realmente, pero sí el primero que acepto como canónico dentro de mi historiografía poética y apareció en la colección Puyall que dirigía entonces en la editorial Por vivir independiente Ángel Guinda. Leeré de este un infierno de salvación el poema A Dios. No resucitará, amados, el rostro pútrido de Dios, porque es mortal y efímero. Solo sus huesos duermen en el tálamo. Su omnipotencia queda sepulta bajo atezadas desventuras. En el piélago, muerto, no hay túmulo que lo recuerde. Es tiempo. Alcémonos los desventurados en nuestra impureza virginal. Igníbomos. Al albor del tártaro, alcémonos. Es tiempo, sí. Nosotros somos los invictos. Reclama el verso la insurrección de años aterida. Brama la atanasia del hombre. Lluvia libre, ocaso del destierro, alba ebria de donceles que en ardiente lucha toman aquello que fuera su dominio. Oh, Juventa, fluido bálsamo solar, vencedor del cejo, progenitora calma. Oh, Juventa.